La principal vía de acceso a la Mesa de los Santos se suma a los corredores viales que penden de un hilo por cuenta de las lluvias y la falta de mantenimiento. La vía que tiene menos de 10 años de haber sido construida presenta pasos tan peligrosos como este, en donde se cayó parte de la carretera desde hace 6 meses y pese a la señalización los vecinos advierten que no han visto al primer trabajador. Los derrumbes pasados y la tierra que se ha amontonado al lado y al lado han taponado las cunetas, ocasionando que el agua que se represa siga saliendo al pavimento para dañar la capa asfáltica. Grietas de este tipo y con un desnivel de casi 2 centímetros también hacen parte del panorama a menos de 2 kilómetros del peaje que administra ConstruyCol y que fue entregado por la Gobernación de Santander para el mantenimiento de la vía. Las vías secundarias e interveredales están en peor estado, lo que obliga a los conductores a hacer todo tipo de maromas para poder cruzar y esquivar cualquier clase de accidente.